No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo al total Con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Porque tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, yo me atrevo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y lleno como yo el total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses, no, no, no Cuando quieras Un beso que cae ahí Es infinitivo, infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Música 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 Música